Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de James, puesto que recibió una información desde Grecia muy alentadora. Según la prensa de este país, Rafa Benítez fue descartado por la directiva del club y en su lugar estaría el entrenador Michel González, muy recordado en nuestro país por haber manoseado al pibe Valderrama en aquel partido Real Madrid contra el Valladolid, que pasó a la historia mundial. Nunca se había visto un caso igual en el fútbol. Después de su retiro, González tomó la decisión de volverse entrenador y por cosas de la vida estará dirigiendo a James. En las últimas horas se filtraron varias imágenes del español en territorio griego, donde hará oficial su vínculo con el club por segunda vez, ya que en el año 2013 estuvo a la cabeza de olimpiacos. Al menos el colombiano tendrá un entrenador que hable su mismo idioma y no será Benítez. Hablando de otros temas, la selección Colombia ya está completa. El 10 llegó ayer en horas de la noche, después de su largo viaje desde Grecia, y está listo para recibir las órdenes de Néstor Lorenzo. El grupo ya completo está haciendo entrenamientos no intensivos para aligerar cargas. Se espera que desde mañana ya empiecen los ejercicios más intensos, para que todo el grupo se acople mejor a la idea de juego que tiene Lorenzo. Mateus Uribe dijo algunas palabras en rueda de prensa. La verdad muy contento, muy contento de estar nuevamente acá en la selección. Siempre lo he dicho, que venir a representar a mi país, a ponerme esta camiseta, es algo que me enorgullece mucho a mí, a mi familia. Entonces vengo muy motivado para iniciar este proceso de la mejor manera. Estos partidos de preparación y estos entrenamientos con este nuevo cuerpo técnico van a ser muy importantes para entender la idea de juego del profe, para entender sus conceptos y para conocernos con muchos compañeros que vienen por primera vez y que sé que le van aportar mucho a la selección. Cabe recordar que el primer partido de la tricolor será contra Guatemala a las 6 y 30 pm el sábado 24 de septiembre. Antes de seguir, cracks, nos ayudarían mucho con un me gusta y dejando un comentario en el video. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Ya para finalizar, agente Luis Díaz sigue rompiendo todos los récords. El colombiano, gracias a su rendimiento en el Liverpool, está subiendo como espuma. Y es que en menos de un año ha aumentado su valor en el mercado, 30 millones de euros. Siempre estuvo en valorización. Ahora, según Transfer Market, sitio especializado en fichajes y mercado, cotizó al Guajiro con un valor total de 75 millones de euros, con un potencial de subir 10 millones más en las próximas semanas. Esto lo deja en el top 15 de los futbolistas más caros en la Premier League. Este listado lo lidera Haaland con un valor de 150 millones. Si en las próximas semanas sube a 85 millones, supera el récord de James. Ningún otro colombiano en la historia ha costado tanto dinero. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.